Con la Fuerza Aérea podría garantizarse dónde dejar el avión, que es lo que a la gente más le pagó la atención. Entonces, la Fuerza Aérea se lo administra, lo renta, si quiere, es su empresa, es su negocio, recibe su renta, quiere venderlo, lo puede vender. La única cosa es que no lo remate o venda a un precio menor, eso quedaría establecido que siempre el avión se tiene que vender a precio de avalú, que siempre el avión se tiene que vender a precio de avalú. Eso se quedaría establecido.